Se ha roto el coche. ¿Qué has hecho ya? No me hable que no quiero ni escucharte. Venga, venga, explica la musa, ¿sabes qué has hecho ya con el coche? Venga, explica, hazelo. Pues yo iba conduciendo tranquilamente y te juro que no lo vi, ¿eh? Te juro que no lo vi. Apareció un perro de la nada y tuve que esquivarlo para no atropellarlo. Con la mala suerte de que al esquivar perro me encontré con un camión y me choqué con él. ¿Pero está bien el perro o no? Que si está bien el perro, ¿qué perro? Ah, sí, el perro está estupendo. Alimentatura.